Música Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. PAN rechaza definitivamente la despenalización del aborto en Guanajuato. Por mayoría panista, el Congreso del Estado rechazó de forma definitiva las iniciativas para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, propuestas presentadas por las fracciones del PRD y Morena. Ocho sectores económicos iniciarán su reactivación paulatina en Guanajuato. Esto anunció el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo durante la presentación del programa Unidos Reactivemos Guanajuato. De acuerdo con el semáforo de reactivación que forma parte del programa, estos ocho giros podrán reoperar entre un 30 y un 75% de su capacidad total. El Congreso local aprobó el informe de auditoría al gobierno de Beatriz Hernández Cruz, alcaldesa de Salamanca. En el informe de resultados de la auditoría practicada a la Administración Municipal de Salamanca, se detectaron irregularidades por 43 millones de pesos en la compra de 22 mil luminarias y la renta de una camioneta blindada. El Pleno del Congreso determinó que la auditoría es correcta y que no se solventaron 14 observaciones hechas al municipio. La violencia contra policías en Celaya arreció durante la pandemia, advierte Causa en Común. Pese a la pandemia, la violencia homicida contra elementos de seguridad pública en Guanajuato no se detuvo. Al contrario, se recrudeció y se concentró en la ciudad de Celaya, donde hay un foco de violencia relacionada al crimen organizado. Así lo advirtió David Blanc, investigador de la organización Causa en Común, quien incluso afirmó que pareciera que es un ataque sistemático a la corporación de seguridad. Por acreditar actos de tortura y violaciones contra 21 menores de edad, 10 personas con discapacidad, así como violaciones sexuales contra 9 adolescentes y 4 adultos, entre otras vejaciones, en la ciudad de Los Niños, en Salamanca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará denuncias penales. Así lo afirmó en su resolución 32BG-2020, en la que dictó recomendaciones al gobierno de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado, así como al gobierno de Michoacán y al de Querétaro, por las omisiones. Un total de 14 personas desaparecidas, cuyos familiares pertenecen al colectivo A tu Encuentro, fueron localizadas sin vida este año. Ocho de estas víctimas fueron halladas entre los cuerpos sin identificar del Servicio Médico Forense de Celaya e Irapuato, y aún esperan los resultados de las pruebas de ADN de otras cuatro. Además, en este 2020, en Guanajuato, al menos ocho fosas o entierros clandestinos. El más reciente se confirmó esta semana en Uriangato. A diferencia de otras entidades del país, en Guanajuato no se ha hecho búsqueda de personas desaparecidas con acompañamiento de las familias. Este sábado se reportaron 125 nuevos casos de COVID-19 en un día. Es el máximo histórico en Guanajuato. Con ello, el Estado acumula un total de 1,817 casos positivos del nuevo coronavirus. Por transmisión comunitaria, hay 1,667, y se sumaron cuatro defunciones para llegar a 135 en total. México reporta 9,415 muertes por COVID-19 y, además, tiene 16,209 casos confirmados activos, dijo este viernes Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal. El lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información.